A ver qué onda con Ecuador. Vamos a eso. La policía de Ecuador muestra esta imagen. Esta, pues como ustedes pueden ver, dice Chimbonazo, indicamos a la ciudadanía sobre las medidas. Dice, bueno, este no, este no es de ahí. Este es de, este es de, este es viejo, ¿no? Bueno, ¿dónde está el? Bueno, de ahí han estado mostrando, digamos, damos algunas imágenes del Shanghai, este, ahí está. Creo que esta es una de ellas. Ahí está. Es que hay unas que publican viejas y otras nuevas. Y ya saben, ¿no? Del Shanghai, lo que han estado diciendo es que ha estado con continua, continua, continuas exhalaciones, ¿no? Y qué más han dicho ahora? Bueno, tuvieron muchísimas cenizas que afectaron a las siguientes provincias, a Chimborazo, a Guayas, a Bolívar, a los ríos, a Cañar desde este sábado. Y, bueno, por lo mismo tuvieron que cerrar operaciones en el aeropuerto de Guayaquil. Este, bueno, ¿qué les pidieron las personas? Pues ya saben, lo que le piden igual a las de la Ciudad de México, lo que es no taparse la boca, no frotarse los ojos, recoger las cenizas y meterlas en la basura. Entonces, bueno, pues la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador también suspendió, pues, las operaciones, como dije ahorita, de los aeropuertos, porque, pues, bueno, toda esta ceniza va afectando, a los, al motor, ¿no? Y a toda esta. Exacto, exacto. Mira, por ejemplo, aquí está, esta sí es de, esta es de las recientes, porque luego es que hay unos que aquí revuelve Twitter, cosas viejas con nuevas. Esta es, por ejemplo, publicada hace 12 minutos, donde muestran, bueno, pues, parte, parte de las cenizas, ¿no? Que estarían cayendo en, en, en el Sangay, ¿no? Imágenes, bueno, pues, que muestran, sí, que muestran las exhalaciones de ceniza y toda esta situación, Cruz Roja, Ecuador, este, pues, bueno, ahí está hablando de, de todos estos temas. Vamos a estar atentos a ver cómo se da esta situación. Ahí está RT hablando de las cinco provincias de Ecuador que se han visto afectadas por la ceniza. Y así, distintos medios nacionales, internacionales de Ecuador, pues, han estado tratando la temática. Al final de cuentas, la ceniza, este, pues, es un, un tema preocupante, sobre todo cuando tienes una pandemia que tiene, pues, tema de problemas respiratorios y todo esto. Entonces, una combinación, pues, que, que es intensa, ¿no? Que es interesante. ¿Qué más han dicho de Ecuador? No, pues, nada más eso, ¿verdad? Que llega más o menos, la columna ha llegado a cuatro kilómetros de altura. O sea, sí está bastante alta. Y arriba del cuatro, cuatro kilómetros, arriba del cráter, ¿no? Sí, cuatro kilómetros, sí. Cuatro kilómetros, a partir del cráter, para arriba cuatro kilómetros. Exacto. Entonces, pues, bueno, cuídense mucho, nuestros amigos de Ecuador. Y por ahí decía el ministro en estos tweets que pasó, Pepe, que, pues, están tratando de mantener el agua limpia, ¿no? Que es un punto, pues, que sí. O sea, si se llega a contaminar por los mismos que, por la misma ceniza, pues, sí puede afectar a lo mejor el funcionamiento de las plantas y todo esto. Exacto. Bueno, pues, la advertencia es entonces para Chimborazo, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Cañar, ¿no? Bueno, ahí está. Cuidado con la ceniza. Es, pues, bueno, vamos a estar atentos a los avisos que mandan por ahí los boletines de prensa que manda la misma autoridad de Ecuador. Vamos a estar reportando eso, pero, curiosamente, pues, el Pacaya también ha tenido mucha actividad en Guatemala. Vamos ahorita a esta situación y vamos también al volcán Etna, que también ha estado dando...